La canción del cuervo, saga Green Creek 2, capítulo 14. Ella sabe. Entonces llegó el Violeta. Abel te habló sobre los lazos, me dijo mi padre una vez. Asentí, ansioso por complacerlo. ¿Mantienen a raya al lobo? ¿Son lo más importante del mundo? Sí, confirmó mi padre. Estábamos sentados en el césped del jardín trasero. Solíamos apoyar las manos en la tierra para ver qué encontrábamos. Mis tatuajes se sentían vivos. Lo son, muy importantes. Si se rompe el lazo, solo queda la bestia. Estaba en el bosque. A mi alrededor los árboles se doblaban ante la fuerza del viento. Conocía estos bosques casi mejor que nadie, sin contar a los lobos. Había crecido aquí. Conocía la geografía del lugar, el latido de la tierra. Respiraba hondo. Hacía rato que me había desprendido de la chaqueta. Mis tatuajes brillaban intensamente y sentía un cosquilleo en la piel. Contacté con mis sentidos y les permití recorrer el territorio que me rodeaba. Las guardas seguían intactas. Flexioné las manos. Llamearon por un momento, fuertes y fibrosas. A lo lejos oí el aullido de un lobo. No era uno de los míos. Sonaba furioso. Mierda, murmuré. Tomé una decisión en una milésima de segundo. Corrí. Las hojas crujían bajo mis pies. Las ramas me azotaban en los brazos. No comprendía qué estaba pasando. Si los omegas habían entrado en Green Creek sin que me diera cuenta. Si eran cazadores. Si mi padre se las había ingeniado para atravesar las guardas. Papas había dicho que le dolía. ¿Y si los otros lobos con los que había viajado lo habían atacado? Quizá eran como Osmond y habían escalado posiciones para poder traicionar a los que tenían al lado. No tenía ni idea de por qué atacarían a papas o por qué lo harían en el territorio de los Bennet. Se me pasaron innumerables escenarios por la cabeza. Los hilos me latían en el pecho. Esos vínculos que me habían faltado durante tanto tiempo. El más fuerte era Ox, mi lazo. Se movía rápido mientras se transformaba en lobo. Joe estaba a su lado, al igual que Carter. Mark cerraba la retaguardia. Me asustaban. Sus voces se combinaban y decían, estamos de camino, te escuchamos, te necesitamos. No seas estúpido, gordo, no hagas nada sin nosotros. Manada, brujo, hermano, amor. La canción sonaba en mi cabeza con más fuerza que nunca y sentí su enfado, su preocupación. Y por un instante me pareció sentir el miedo de Mark. Estaba asustado. El corazón latía con fuerza. Me hizo tropezar. Casi caigo al suelo. Respondí, estoy bien, tranquilo, bien, a salvo, basta, 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 con la mayor ternura posible, para intentar que se alejara. Funcionó, aunque solo un poco. Se calmó. La angustia se redujo a un hervor lento. Estaban al este. El aullido del lobo desconocido venía del oeste. Espera, espera, espéranos, por favor, espera, no vayas. Me dirigí al oeste. Instantes después descubrí un par de luces brillando a través de los árboles de mi derecha. Cambié de dirección y me dirigí hacia ellas. Emergí de la línea del bosque y encontré un camino de tierra, uno de los muchos que cruzaban el territorio de los Bennet. Las luces venían del todoterreno de papas. Había volcado y seguía con el motor en marcha. Alguien había arrancado la puerta del conductor y la había tirado a un lado del camino. Uno de los neumáticos había reventado. El todoterreno había terminado contra un viejo roble. Me sujeté del marco de la puerta, me alcé y eché un vistazo en el interior. Estaba vacío. Me dejé caer. Sentí el calor del chasis en la cara. Bajé la vista al suelo y vi más rastros. Me giré hacia los árboles y... Uno de los vetas estaba en la cuneta, al lado del camino, respirando entrecortadamente. Tenía la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de cortes profundos que no se curaban. Había una gran cantidad de sangre. Contemplaba el cielo. Abría y cerraba la boca sin parar. Sus ojos tenían un tenue brillo naranja. No podía hacer nada para ayudarlo. Tenía la mirada desenfocada cuando me arrodillé a su lado. Le brotaba sangre de la boca y de las orejas. —¿Quién te ha hecho esto? —pregunté. Giró levemente la cara hacia el sonido de mi voz. Una lágrima le rodó por la mejilla. Cerró la boca. Tensó la mandíbula. —Philip —dijo. Tenía los dientes llenos de sangre. Perdió el control. Se rió. Parecía que se estuviera ahogando. Y entonces murió. Los ojos se le apagaron. Un gruñido furioso surgió del bosque. Me incorporé. Un destello naranja entre los árboles, el crujido de las hojas otoñales. Me estaba acechando. Se movía con cuidado, a medio transformar. Se mantenía de pie sobre dos patas, daba un paso detrás del otro, oculto entre las sombras. No sabía si era papas o el otro beta. —¡Sé que estás ahí! —dije. Gruñó a modo de respuesta. Sentí un estallido intenso en la mente. Un —¡No, gordo! ¡No! ¡Corre, por favor! ¡Corre! ¡No pelees! ¡No! ¡Estoy llegando! ¡Estoy en camino! ¡Estamos en camino! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! —enfadado. Hizo que la piel me latiera con una calidez eléctrica que me hormigueaba con manada, hermano, amigo, brujo, hogar, hogar, hogar. Me sentía atrapado en una red. Los hilos tiraban. Había otros, tenues pero seguros. Los humanos, que ya debían de haberse dado cuenta de que algo no iba bien. Sentía a Elizabeth, a Kelly y a Robbie más fuerte, aunque seguían en casa de los Bennet. Pero me aferré a los hilos de los lobos que se acercaban, el rojo de los alfas, el naranja de los betas, fibroso y fuerte. Y blanco. Un blanco limpio y puro que los atravesaba a todos como un relámpago. Mi magia, conectándose a cada uno de ellos. La maraña de lobo, brujo, manada y mío me hacía apretar los dientes. El corazón me latía con fuerza y era muy consciente de cada paso del lobo que quería darme caza. Emitía un gruñido desde lo profundo de la garganta y hacía rechinar los colmillos. Pero había cometido un error fatal. Estaba en el territorio de los Bennet. Y yo era el brujo de los Bennet. La manada aún estaba demasiado lejos y cuando el lobo avanzó hacia mí, se me estremeció el corazón. Una respuesta completamente natural al ver a Philip Pappas emergiendo de las sombras, perdido en su lobo. Uno de los hilos se tensó de inmediato y me envió, no, gordo, corre, corre, corre. Y reconocí esa voz. Conocía esa voz desde que me había dicho que olía a tierra, hojas y lluvia. Mark estaba aterrorizado. Corría tan rápido como se lo permitían las patas y estaba aterrorizado. Philip empezó a tensar los músculos. No quieres hacer esto, le espeté. Se lanzó hacia mí con las garras bien abiertas. Tenía la boca llena de dientes afilados. ¡Gordo, corre, por favor, corre, estoy llegando, corre, corre! No, dije y corrí hacia él. El cuervo voló. Pappas saltó las garras brillando a la luz de la luna. Me dejé caer de rodillas en el último segundo, recostándome hacia atrás sobre las piernas mientras me deslizaba por el suelo. Mi padre me había dicho que la magia era antigua, que vivía en la sangre, en movimiento constante. Se podía controlar mediante la fuerza de voluntad, las marcas adecuadas talladas en la piel. Pero también me había dicho que podía crecer hasta descontrolarse, si no se confiaba en ella, si no se tenía fe. Tenía que creer en lo que podía hacer, en lo que era capaz. La tierra del territorio Bennet no se parecía a ninguna otra. Los Livingstone estaban atados a ella, tanto como los lobos. Mi padre me había dicho que sentía que su magia era una bestia grande y pesada. La mía era como una sinfonía, distintas partes moviéndose al unísono. Me llamaba por mi nombre y, a veces, me parecía que estaba viva y consciente que tenía voluntad propia, y me rogaba que la liberara. Me recorrí a la piel como un rayo, de tatuaje a tatuaje, siguiendo las líneas y formas de mis brazos, deletreando secretos antiquísimos de la tierra, la curación, la destrucción y el fuego. Golpeó con fuerza. Sentí en los árboles y en los pájaros que se posaban en ellos, en las flores silvestres otoñales que florecían entre la antigua vegetación, en las hojas que se habían soltado de las ramas y habían caído al suelo. Las sentí en las brisnas de hierba, en las raíces retorcidas que crecían bajo la superficie, estirándose sin parar. Este lugar era mío, y este lobo de mierda la había cagado hasta el fondo. Papas voló por encima de mí y aterrizó contra el suelo, a mis espaldas. Rodó una, dos veces antes de detenerse, de cuclillas. Se puso en movimiento cuando yo me incorporaba, pero antes de que pudiera alcanzarme, levanté la mano, la palma hacia Papas e invoqué al territorio. Los árboles quimieron cuando el aire onduló alrededor de mi mano. Cerré los ojos y encontré la red de hilos que me unían a la manada y me los envolvía alrededor del brazo, hundiéndolos en la tierra. Sentía los alfas de esos hilos, enviando latidos de magia, manada, lobo. Carter se unió a sus alfas, Mark no. Estaba concentrado en una única cosa y cantaba, gordo, gordo, gordo. Cuando abrí los ojos, vi que los tatuajes brillaban como nunca lo habían hecho. Empujé la tierra y se partió. Onduló debajo de los pies de Papas, haciéndolo caer sobre las manos y las rodillas. Rugió con furia, pero antes de que pudiera levantarse, avancé tres pasos y le di una patada en la cabeza. Cayó hacia atrás. Un arco de sangre se le derramó de la boca abierta. Aterrizó con fuerza sobre el costado y se quedó parpadeando hacia el cielo nocturno. —¡Quédate ahí! —le advertí. —Gordo, brujo. —¡Ayúdame! —dijo con la boca llena de dientes afilados. —Está mal. Todo está mal. Siento que se rompe. Está en mi cabeza. ¡Ay, cielos! Está en mi cabeza. Antes de terminar de hablar, ya se estaba levantando con las garras clavándose en la tierra. —¡No! —exclamé y di un paso atrás. —¡Te mataré! No sé qué ha pasado, pero acabaré contigo, joder, si no puedes controlarte. —¡Control! —gruñó, los ojos brillando otra vez. —Se está rompiendo. Se está quebrando. ¿No lo ves? No pensé que no debía pasarme esto, pero está pasando. Echó la cabeza hacia atrás, hacia el cielo, los hombros rígidos, la mandíbula bien abierta. Ella sabe. Infección. Ella sabe acerca de la infección. —¿De qué estás hablando? —movió la cabeza hacia adelante, los ojos naranjas clavados en mí. Volvía a tensar los músculos como si se preparara para atacar. —¡Omegas! Todos nos convertiremos en... Un gran lobo de color marrón se arrojó sobre él y le hizo perder el equilibrio. Papas cayó de espaldas con el lobo encima, gruñéndole en la cara. Papas le devolvió el gruñido y, antes de que yo pudiera reaccionar, giró la cabeza y le mordió la pierna derecha a Mark. Mark gimió con furia e intentó liberar la pierna de la boca de papas. La piel se desgarró y la sangre salpicó a papas en la cara. No dudé. Corrí hacia ellos con las alas del cuervo aleteando frenéticamente. Las rosas que cogía con las garras me quemaban. El fuego latía en la runa Zen que llevaba tatuada. Era una abreviatura de Kenaz, la antorcha. Mi padre me había susurrado un poema viejo al oído mientras me tallaba la piel. Es fuego vivo, brillante y reluciente. Con frecuencia arderá cuando los hombres nobles descansen en paz. El fuego se propagó y alcanzó el resto de las runas ardiendo desde el brazo hasta la mano. El fuego podía ser una luz en la oscuridad, una cura que sellaba cicatrices que cubrían la superficie. Podía significar calor en el frío, una manera de sobrevivir en un mundo implacable. O podía ser un arma. Presioné la mano contra la pierna de papas y gritó, liberando la pantorrilla de Mark. Este se apartó, sosteniendo la pata ensangrentada doblada contra el cuerpo. Eso no le impidió inclinar la cabeza sobre la garganta de papas, enseñando los dientes y gruñéndole. Pero éste seguramente no se dio cuenta de eso. Se retorcía en el suelo y chillaba mientras intentaba alejarse de mí. Sabía que estaba sintiendo que se quemaba desde las entrañas. Esperaba que fuera suficiente para despertarlo de lo que fuera que le había pasado. Lo sujeté un segundo más. Dos. Tres. Finalmente lo solté cuando mis alfas surgieron del bosque, seguidos por Carter. Los tres se habían transformado. Grandes, imponentes y enfadados. Los alfas se movían en sincronía. Uno negro, el otro blanco. Yin y Yang. Sentía el enfado de Ox, la furia de Joe. Carter estaba confundido, pero al ver a su tío herido, gimió. Se dirigió hacia Mark, olfateó la herida y la lamió hasta que lentamente empezó a curarse. La lengua se quedó manchada de sangre. Papa se encogió en el suelo. Tenía la marca de una mano quemada en la piel, negra y humeante. Parecía atrapado en plena transformación, el pelo brotándole de la cara y el cuello, los ojos brillando, las garras alargándose y acortándose. Me di cuenta de que estaba tratando de convertirse en lobo para soportar mejor el dolor, pero algo se lo impedía. Joe se acercó y apoyó el hocico en mi hombro. Notaba el aliento cálido en la piel con cada resoplido. Las preguntas me llegaban a través de nuestro vínculo más... Signos, qué palabras. Esperé un minuto o dos antes de apartarle la cabeza. Estoy bien. Joe gruñó y entrecerró los ojos, examinándome de arriba abajo. Se le ensancharon las fosas nasales y supe que acababa de sentir el olor a sangre de otro lobo cuando giró la cabeza para mirar el todoterreno. Beta, le informé. Muerto en la cuneta. Dijo que papas lo atacó. No sé dónde está el otro. A Joe no le hizo mucha gracia oír eso. Carter se apartó de su tío. La pata de Mark parecía que ya estaba curada, la piel y el músculo uniéndose de forma lenta pero segura. Ya podía poner peso sobre ella cuando se acercó cojeando y se frotó contra mí. Me dieron ganas de apartarlo, pero su calor me calmaba. Me dije que podía aceptarlo solo por esta vez. Ox se transformó. El sonido de los músculos y los huesos al cambiar resonaron en la oscuridad. Se acuclilló desnudo junto a papas que seguía gimiendo. ¿Qué le pasa? preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza. No lo sé. Me llamó. Parecía enloquecido. Habló de romperse. Dijo que ella sabe algo acerca de una infección. Infección, repitió Ox. ¿De quién hablaba? ¿Michelle? Eso parece. No lo entiendo, me dijo, alzando la vista hacia mí. ¿Qué tipo de infección? Los lobos no pueden contraer infecciones. No es... me detuve. ¿Qué es lo que había dicho acerca de...? Omegas, todos nos convertiremos en... Ox, dije lentamente. Tienes que apartarte. Ahora. No dudo. Confiaba en mí. Estaba cerca. Papas estaba en el suelo, gimiendo de dolor con los ojos cerrados. Un instante después, levantó la cabeza y se transformó más en lobo que en hombre. Estiró las fauces hacia Ox y... mordió al aire vacío donde Ox acababa de estar. Tenía los ojos naranjas. Humanos. Naranjas otra vez. Y entonces, por un brevísimo instante, violetas. Carter se movió antes que yo y cogió uno de los brazos de papas con los dientes, retorciéndolo violentamente. Se rompió. Un sonido fuerte y húmedo. Papas, chillo. Mark parecía estar a punto de destrozarle la garganta a papas, pero antes de que pudiera hacerlo, volvía a patearle la cabeza. Gruñó cuando se giró bruscamente a un lado y se desmayó. ¿Qué coño está pasando? Preguntó Ox. Ox se cargó a papas al hombro para llevarlo a casa de los Bennet. Carter y Joe llevaban a los Beta. El segundo había aparecido muerto en el bosque, con la garganta destrozada. Mark y yo nos quedamos atrás, tapando el rastro de sangre lo mejor posible. Sus patas hacían un trabajo mucho mejor que mis botas. A continuación, nos dirigimos al todoterreno y con esfuerzo lo enderezamos. Sentía que la cabeza me iba a explotar, como siempre que hacía un esfuerzo sobrehumano. Envejecer no facilitaba las cosas. Hacía mucho tiempo que no usaba la runa de fuego. No la había necesitado. Mark se quedó a mi lado mientras llamaba a Tanner para pedirle que viniera con Chris, con el remolque, para llevarnos el todoterreno antes de que alguien lo encontrara. Rico iría al taller para ver si tenía arreglo o si debíamos hacerlo en chatarra. Sabían que debían deshacerse de las matrículas y del número de chasis para que nadie hiciera preguntas, por si acaso. Colgué el teléfono justo a tiempo para ver a Mark transformándose, lo cual, después de la noche que había tenido, era algo para lo que no estaba preparado. Pero, por supuesto, como ya era habitual, a Mark Bennett desnudo le importó una mierda. —¿En qué cojones estabas pensando? —me gritó antes de que la transformación se completara, con la voz grave. —¡Te dije que esperaras! —No eres mi alfa. Eso me irritó. Estaba enfadado. —No estoy tratando de serlo —afirmó, dando un paso hacia mí con el pecho agitado. —¿Soy tú? —negó con la cabeza, molesto. —Solo quiero que estés a salvo —continuó. —Estabas solo, sin saber qué coño pasaba. No hacemos las cosas así. No es como funciona una manada. Me reí en su cara. —¿Me las puedo arreglar solo? Esa no es la cuestión, gordo. No tienes por qué hacerlo. No cuando me tienes a mí para... No te tengo. Para nada. —Formamos parte de la misma manada —dijo entrecerrando los ojos. —Eso cuenta. No tienes por qué encargarte de esta mierda solo. —¿En serio? Avancé y choqué mi pecho contra el suyo. No se movió. No lo había intimidado. El aire a nuestro alrededor era caliente. —Porque he tenido que encargarme de esta mierda solo durante años, y me las he arreglado muy bien. ¿Dónde estabas entonces, Mark? Vi el instante en el que las palabras lo golpearon. Justo como esperaba. Duró poco, pero fue suficiente. No me hizo sentir tan bien como pensé que lo haría. —Hice lo que pude —dijo en voz baja, su rostro en una máscara inexpresiva. —Cuánto pude. No sabes todo lo que hice para mantenerte —sacudió la cabeza. —Ahora tienes una manada. Ya no estás solo. Si no confías en mí, al menos confía en ellos, podrías haber salido herido. —No tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con algo. No quería tener esta conversación. No ahora. No aquí. Quizá nunca. No tiene importancia. Por supuesto que no. Mark suspiró. Nos quedamos de pie en la oscuridad, mirándonos durante mucho más tiempo del necesario. Quería decirle muchas cosas, furiosas, llenas de rabia. Quería cogerle de los hombros y sacudirlo hasta romperle la columna. Quería que me clavara los dientes en el cuello y me succionara con tanta fuerza que la marca no se fuera nunca. Quería inhalar su aroma. Caliente. Vivo y... Hizo una mueca de dolor y se llevó el brazo al pecho. No se había curado del todo. La piel seguía herida e irritada. Un hueso asomaba en un ángulo extraño. —Idiota. Murmuré estirándome y tocándolo con suavidad. Me gruñó y se estremeció al tratar de apartar el brazo. —¡Para, imbécil! Te estoy ayudando. Extraje un poco de dolor. Ardía. El corazón me latió más deprisa. No iba a poder escapar del dolor de cabeza. —No hace falta que hagas eso —susurró. —Se curará solo. —Tienes una pinta patética y no soporto escuchar cómo te quejas cuando te haces daño. No dejas de quejarte. —No me quejo. Puse los ojos en blanco. —Eres casi tan quejica como Carter. —Eso es duro, gordo. Carter no soporta el dolor. —Exacto. Se rió. Era extraño oír cómo se reía después de todo lo que habíamos pasado. Después de todo lo que habíamos hecho. Aquí, en la oscuridad. El sonido me recordó a cómo había sido antes. Y a cómo podían ser las cosas y... Tardé unos segundos en darme cuenta de lo cerca que estábamos. Lo cálida que se sentía su piel bajo mis dedos. Lo desnudo que estaba. Estaba acostumbrado a la desnudez de los lobos. Había vivido entre ellos toda la vida. No era posible ser parte de una manada y no acostumbrarse. Ahora no estábamos con la manada. Recordé la sensación que sentí cuando me recorrió el cuello con la nariz en el callejón. Lo pesado que me pareció. Cómo había sentido que mi magia huyaba ante la idea de tenerlo cerca. Lo había odiado en ese momento y ahora también lo hacía. Pero lo gracioso acerca del odio es la línea delgada que lo separa de ser algo completamente distinto. Porque yo también lo quería. Por más que intentara convencerme de que no. Siempre lo había hecho. Incluso cuando me daban ganas de matarlo. Incluso cuando me había sentido profundamente traicionado. No podía dejar de hacerlo. Era un sentimiento retorcido cuyas raíces se me enterraban en lo profundo del pecho. Pensaba que se pudriría y supuraría. Que se convertiría en algo oscuro que no podría controlar. Pero simplemente se quedó como estaba. Y lo odiaba por eso. Por hacerme sentir así después de todo lo que me había hecho y de todo lo que yo le había hecho. Quería que desapareciera. No quería volverlo a ver. Quería que sufriera como yo lo había sufrido. Que ardiera. Que sangrara. Quería ponerle las manos encima. Sentir al animal que se escondía debajo. Quería inclinarme hacia delante y morderlo. Dejarle una marca en la piel tatuada de tal manera que nunca pudiera estar sin mí. Para que todo el mundo supiera que yo había pasado antes que ellos. Quería matarlo. Quería follarlo. Quería que me destrozara. Gordo. Dijo. Siempre el lobo. No. Dije. La presa perfecta. Ni siquiera sabes lo que te voy a decir. Intenté dar un paso atrás. No me moví. Me hago una idea. Giró el brazo. Me sujetó de la muñeca y me buscó el pulso con el pulgar. No fui tú primero. Maldito sea por saber lo que estaba pensando. Por supuesto que no, joder. Y tú tampoco fuiste el mío. Quería un nombre. Dime quién cojones fue. Lo encontraría. Lo asesinaría. No me importa. Repliqué. Los ojos le brillaron de color naranja. Pero juro que seré tu último. Pelea conmigo. Golpéame. Préndeme fuego. Ódíame todo lo que quieras. Me irrité. Sal de mi cabeza, joder. Porque podía oírlo susurrando. Gordo, gordo, gordo. A través del hilo que nos unía. Rebotó dentro de mi cráneo hasta que no pude más que oírlo decir mi nombre una y otra vez. Me consumía y yo quería que lo hiciera. No podía soportar la idea. Pero pasará, ¿me oyes? Te perseguiré si es necesario. Puedes escapar de mí, gordo. Pero siempre te encontraré. No volveré a cometer ese error. Vete a la mierda. No quiero tener nada que ver contigo. Sonrió con todos los dientes. Lo he sentido en tu pulso. Se ha entrecortado. Se ha estremecido. Mientes. ¿Le susurras las mismas cosas a Deil? Le pregunté, librándome de su agarre. Cuando te acuestas con él, te inclinas sobre él y le dices que es el único. O no significa nada para ti. Solo lo usas para quitarte las ganas. Una expresión compleja le apareció en el rostro. La sonrisa se desvaneció. No entendía qué pasaba. Eran un cúmulo de cosas. No es. No es eso. ¿Él lo sabe? Eludiendo. Siempre eludiéndote. Rasople. ¡Tonterías! Que no quieras oírlo no significa que esté eludiendo nada. No necesito que... Frunció el ceño. Cerró los ojos. Hizo una mueca de dolor y tragó. Durante unos segundos se puso tenso. Los músculos de los brazos y el pecho se contrajeron con fuerza. Quise tocarlo. No lo hice. ¿Qué pasa? Abrió los ojos. No es... nada. Me parece que... ese mordisco me ha afectado más de lo que pensaba. Estoy bien. Estaba más pálido de lo normal. Transfórmate. Te curarás más rápido. Tenemos que volver antes de que papa se despierte. Tenemos que descubrir qué cojones está pasando. Me observó. ¿En búsqueda de qué? No lo sé. Asintió y dio un paso atrás. Unos instantes después un gran lobo marrón apareció ante mí. Me susurró canciones y cada vez se volvía más y más difícil ignorarlas. Me siguió hasta mi camioneta. Siempre en mi sombra. Aunque ya no éramos las mismas personas. Emitió un sonido de satisfacción cuando abrí la puerta y me giré justo a tiempo para verlo desaparecer en el bosque. Apoyé la cabeza en el volante. El cuero fresco contra la frente. Mis pensamientos eran caóticos. Una tormenta de Mark, Mark y Mark. Todas las cosas que podía haber dicho. Como que cuando papas le clavó los dientes en la pierna, la vista se me tiñó de rojo. Como que habría matado a papas allí mismo sin una pizca de remordimiento. Como que le hubiera hecho lo mismo a cualquiera que intentara hacerle daño. Nadie hacía daño a Mark Bennett. Y menos en mi cara. Philip Papas tenía la suerte de que no le hubiera hervido las entrañas. Si los alfas no hubieran llegado cuando lo hicieron. Inspiré. Otra vez. Y otra vez. Sentía una vibración en la red embarañada. Provenía de Ox. Siempre Ox. Decía. Hogar. Manada. A salvo. Hogar. Gordo. Hogar. Sí, sí, murmuré. Te escucho. La casa al final del camino estaba muy iluminada para ser tan tarde. El coche de Jesse estaba aparcado al lado del de Ox. Seguramente alguien la había llamado. No estaría muy contenta. Tenía que dar una clase al día siguiente. Apagué la camioneta y abrí la puerta. El aire era más frío. Distinguía mi aliento en forma de vago. Quería un cigarrillo, pero a Elizabeth no le gustaba que fumara cerca de la casa. Decía que le provocaba picor en la nariz. Hablando de la reina de Roma. ¿Todo bien? Me preguntó cuando me acerqué a los escalones del porche. Asentí. ¿Marca ha vuelto? Está adentro, con los otros. ¿Rico? ¿Gris? ¿Tanner? Ocupándose del todoterreno en el que vinieron los lobos. Perfecto. Philip tiene la marca de una mano quemada en la piel. No sana. Me han dicho que has sido tú. Tenía que detenerlo. Para que no hiciera daño a Mark. Debías de estar muy enfadado. Ah, esa era buena. Lo habría hecho por cualquier miembro de la manada. Te creo, respondió, sonriendo con serenidad. Sin embargo, la piel está quemada. Es magia. Tardará un tiempo, pero se curará. Ya lo sabes. Por supuesto. Gracias. ¿Por? Por proteger a Mark. No, Dios mío. Estaba preocupado por ti cuando salió. Creo que nunca lo he visto correr tan rápido. No es el momento, Elizabeth. Solo te estoy contando lo que ha pasado durante tu ausencia. Por si sentías curiosidad. No. No te creo. No es maravilloso. Se le ensanchó la sonrisa. Durante mucho tiempo, sentí el mismo desprecio por ella que por Thomas y Mark Bennett. Ella sabía, como ellos, lo que iba a pasar. Había intentado advertirme, aunque solo unos pocos segundos antes de que pasara, en mis retorcidos pensamientos, la consideraba tan culpable como su marido y como su cuñado. No ayudó cuando volvió con la manada y procedieron a manipular a Oaks. Aunque ellos negarían haberlo hecho. Que, por supuesto, le habrían dejado elegir. Le habían ocultado la verdad todo lo que pudieron, a pesar de que Joe le había dado su pequeño lobo de piedra sin que Oaks entendiera su significado. Yo no estaba libre de pecado. El papel de regalo con muñecos de nieve y una camisa con su nombre bordado demostraban que Joe era igual de culpable que ellos. Pero me había resistido. Había intentado protegerlo todo lo que pude, pero cuando ella alzó la mirada con los ojos húmedos para rogarme que ayudara a su hijo y ayudara a Joe, recordé a la mujer que me había sonreído desde la cama y me había preguntado si quería acoger a Carter por primera vez. Había días en los que no soportaba verla. Había días en los que quería sentarme a sus pies, con la cabeza apoyada en su regazo. Había días en los que pensaba en que era igual que su marido, porque los lobos mienten, te utilizan. Mi madre me lo había enseñado. Y había días como hoy en los que no podía evitar sentir un cariño irritante por ella, aunque se esforzara en molestarme. No me importa si no me crees, le dije. Puso los ojos en blanco. Bueno, eso no ha convencido a nadie. Bésame el culo. No soy yo la que quiere besar. No, le advertí. Estás siendo un poco duro. ¿Por qué no lo entiendes? Ah, me parece que lo entiendo perfectamente. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Papas, ¿qué pasa con él? Tiene una manada. Sí. Michel Hux era su alfa. Entonces, ¿por qué se comporta como un omega? Cuando lo han traído, ni siquiera me ha reconocido. Sacudí la cabeza. No lo sé. Está... ¿Dónde está? En el sótano. Jessy puso una línea de plata en polvo en el umbral. Dado que las paredes están reforzadas, no podrás salir. Hizo una pausa y ladeó la cabeza. Aún no ha hablado. No sé si puede. Me froté la cara con la mano. Voy abajo. Cuando los otros lleguen, diles que se queden arriba. No quiero arriesgarme hasta que sepamos con qué estamos tratando. Por supuesto. Piensa en lo que te he dicho. Vete a la mierda. Se rió por lo bajo y se estiró para darme una apretona antes de dejarme ir. Carter estaba sentado en el salón mientras Kelly se ocupaba de él. Robbie parecía entretenido al ver a Kelly quitarle los restos de sangre de la cara a Carter. Estoy bien, gruñó Carter apartando las manos de Kelly. ¿Puedes dejar de armar tanto alboroto? Ni siquiera estoy herido. Hizo una mueca. Es la sangre de Mark, continuó. No sé por qué siempre me parece buena idea la herida abierta cuando soy un lobo. Es asqueroso. Voy a buscar un cepillo de dientes, anunció Kelly frenéticamente, antes de girar sobre sus talones y salir corriendo de la habitación. ¿Siempre se pone así? Preguntó a Robbie, contemplando asombrado a Kelly. Carter suspiró. No, en general, a él no le gusta que nos separemos y cuando vuelvo bañado en sangre es... es demasiado para él. Entrecerró los ojos y alzó la vista hacia Robbie. ¿Y no tienes permitido meterte con él por eso? Te partiré en dos si te escucho burlarte de él. Jamás haría eso, protestó a Robbie horrorizado. Por si acaso. Carter me vio y me saludó con la cabeza. ¿Todo bien? Sí. Hueles a piel quemada, observó, arrugando la nariz. Me pregunto por qué. ¿La mano del destino infernal? Lo miré con rabia. Te he dicho mil veces que no la llames así. Eh, recuérdame que nunca te haga enfadar, dijo encogiéndose de hombros. Me haces enfadar todo el rato. Sonrió. Tenía los dientes manchados de sangre. Sí, pero yo te caigo bien. Era cierto, pero no pensaba decírselo. Deja que Kelly te cuide, ya sabes cómo se pone. Sí, sí, asintió, suavizando la sonrisa. Y si me entero de que le has dicho algo a Kelly que le haga sentir mal, dije mirando a Robbie. Te meteré la mano del destino infernal tan hondo por el culo que te prenderé fuego en la garganta. Robbie tragó y Carter se rió. Me dirigí a las escaleras. Oí el estruendo bajo de un lobo herido y enfadado. Cuando llegué al sótano, vi a Jesse, de pie en la pared más alejada, con una expresión sombría. Gordo, dijo al verme. Se despegó de la pared. ¿Qué coño está pasando? No lo sé. Al menos no todavía. Quiero que te quedes arriba. Mejor que te vayas a casa. Mañana trabajas. Por ahora no te necesitamos. ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Me pregunto ladeando la cabeza. Jesse podía dar miedo cuando quería. Titubeé. ¿Sí? O te lo estoy pidiendo. Me parece que te lo estoy pidiendo. Asintió lentamente. Ya me parecía a mí. Eso haré. Bien. Después de ayudar a quemar los cuerpos de sus vetas. Suspire. Ya no era la niñita que se había reído cuando Chris la trajo al taller por primera vez. No sabía cómo sentirme al respecto. Que Carter y Kelly te ayuden. Después de que Kelly termine de meterle cepillo de dientes a Carter en la boca. ¡Lo he escuchado! Kelly gritó desde arriba. Jesse resopló. Hombre es lobo, ¿eh? Malditos sean. ¿Y los chicos? Haciendo lo que les ordené. Porque ellos sí que me escuchan. Se inclinó para darme un beso en la mejilla. Claro, gordo. Echó un vistazo al otro lado del sótano antes de subir las escaleras. La coleta rebotándole en la espalda. Me giré hacia los otros. El sótano era la habitación más grande de la casa de los Bennet y estaba bastante vacío. Los lobos solían reunirse aquí después de la luna llena. Dormían uno encima del otro, a veces transformados y otras veces no. Los humanos habían empezado a necesitarlo casi tanto como los lobos. Rico se quejaba en voz alta acerca de la cantidad de familiares desnudos que había antes de desplomarse sobre una montaña de lobos demasiado grandes. A un lado, en el extremo más alejado del sótano, había una habitación grande, separada por una puerta corredera. La puerta y la habitación estaban reforzadas con acero. Abel la había construido décadas atrás para los lobos jóvenes que estaban aprendiendo a controlar sus transformaciones. Se quedaba ahí, junto a los padres, para mantener al resto de la manada a salvo. Thomas odiaba esa habitación, pensaba que era una prisión y había jurado que nunca la usaría como su padre. Carter y Kelly eran muy pequeños cuando la manada se fue, así que Thomas nunca pudo cumplir su promesa. Cuando Joe tuvo edad suficiente, en vez de encerrarlo, Thomas lo llevó al claro junto a la manada. Pero había forzado algo esa noche, a pesar de todo. Te brillan los brazos, me había dicho Ox con los ojos como platos. Pálido. Ox, que ahora se erguía alto y fuerte de brazos cruzados con los ojos rojos mientras contemplaba a Philip Papas arrastrarse por los límites de la habitación. Joe estaba a su derecha, Mark a su izquierda. Iban todos vestidos, al menos parcialmente. Joe y Ox solo llevaban vaqueros, Mark un pantalón de chándal y una camisa holgada. Seguía sujetándose el brazo, aunque parecía que la piel ya casi se había curado. Gordo, mírale los ojos, me dijo Ox. Lo obedecí. Papas estaba transformado a medias, como si se hubiera quedado estancado, como si quisiera transformarse del todo, pero no pudiera. Se arrastraba sobre las manos y los pies, las garras rasgaban el suelo, los restos del traje le colgaban hecho trizas del cuerpo. Podía ver la marca de mi mano en su pierna, la piel aún carbonizada. Empezaba a sanar, pero lo hacía con mayor lentitud que una herida normal en un lobo de su tamaño. Se le ponían los ojos oscuros, y luego naranjas, y luego oscuros otra vez. Al verme enseñó los dientes. Entonces llegó el violeta. Solo por un instante, pero ahí estaba. Maldición, mascullé. Lo vi antes, pero no. Pensé que era un truco de la luz. No lo entiendo, dijo Mark. Esto no debería pasar. No consigue atar su lazo, como si, por alguna razón, lo hubiera perdido. ¿Tiene compañero? Preguntó Ox. ¿Le habrá pasado algo a él o a ella? Hace unas horas parecía estar bien, observó Joe con el ceño fruncido. Se parecía tanto a su padre en ese momento que tuve que apartar la mirada. En todo caso, esto ha debido pasar después de irse. No puede pasar tan rápido, negó Mark. Lleva... tiempo. Díselo a mi padre. Dije sin querer. Los lobos se giraron lentamente para mirarme. Mark parecía estupefacto. ¿Qué? Eso ha sido... No sé lo que ha sido eso, dijo Ox. Joe entrecerró los ojos. ¿Acabas de hacer una broma? Me parece que es la primera vez que te escucho hacer una. No ha sido una broma, solo una observación. Es gracioso, le comentó Mark a su soplino. Frunció el ceño. A veces. Antes no se encontraba bien, dije, tratando de centrar su atención. Cuando hablé con él, hubo un momento en el que parecía, no lo sé, enfermo. Como si estuviera poniéndose malo. No me pareció significativo en ese momento, pero... ¿Cuándo hablaste con él? Me preguntó Ox, que me miraba fijamente. Merda. Intentó robarnos a Robbie. Le dijo que Michelle lo recibiría con los brazos abiertos. Joe y Ox se transformaron en lobos de inmediato. Imbéciles posesivos. Me encargué de decirle que se fuera a la mierda, dije, poniendo los ojos en blanco. Guardad las garras, parecéis idiotas. Tú y Joe. Me alegra ver que has superado eso de... No toquéis a mi hombre. Pensé que ibas a mearte encima de Ox. Te arrancaré la cara de un mordisco, me groñó Joe con el ceño fruncido. Así que mejor no. Infección, dijo de pronto Ox, mirándome de cerca. En el bosque. Has dicho algo acerca de una infección. Me dijiste que me apartara de él justo antes de que intentara morderme. Se me erizaron los pelos de la nuca. Fue algo que dijo él, por teléfono, acerca de deshilacharse y romperse. Recorrí la habitación con la mirada. Era un torbellino de pensamientos. Papá recorría la pared más lejana de punta a punta y me observaba atentamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me gruñó, pero mantuvo la distancia. No pensé... No es posible. ¿El qué? ¿Lo mataste? Richard era el alfa de los omegas. Al morir pasaste a serlo tú. Y... Ah, se están resistiendo, estoy segura. Resistiendo la atracción. Pero Green Cake se encendió como un faro en la noche. Algunos no pueden evitar buscarte. Sumando a la atracción del territorio Bennet, me sorprende que no hayan llegado más. ¿Cuántos más cree que puede haber? Oh, no quiero especular, pero debemos encargarnos de ellos, cueste lo que cueste. No podemos permitir que expongan nuestro mundo a cualquier precio. Philip Papas acechaban los límites de la habitación de acero. Tenemos que hablar con Michelle Huggs. Ahora.